La casa de los famosos tres. Raúl llora tras las nominaciones, Madison lo consuela y le dice que no tenga miedo. Además, le da cachetada con guante blanco a Dania. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Después de que pasó toda la dinámica de la nominación cara a cara, el participante Raúl comenzó a llorar. En ese momento, su amiga Madison se acercó a él y le dijo que no tomara las cosas personales y que viera esto como una oportunidad, que si el público lo regresa, él tendrá bastante gasolina. Que ella ha ido de cuatro a cinco veces al Zoom y que esto simplemente te fortalece, porque le das un mensaje a la audiencia y tú recibes uno mayor. Pues Madison comentó que aunque la casa no te quiera, el público te respalda. Así te manden cinco, seis o siete veces. Cabe destacar que en ese momento Dania se encontraba presente y de cierta manera, Madison dio a entender que todos los concursantes que no han ido tienen que ir y que a ella la pueden mandar las veces que quieran, porque si el público la quiere, no importa si la casa está en su contra. También comentó que vean esto simplemente como lo que es un juego y que posteriormente podrían hacer una fiesta, llorar juntos y tal. Y que no se lo tomen tan personal en este momento porque todavía la competencia le resta cerca de un mes. Así que en ese transcurso van a llorar todos muchas veces, a sentirse frustrados y por esa razón que se tomaran las cosas con calma. Todo esto se lo dijo a su compañero Raúl para que no se sintiera mal, pero dejó en claro que lo que al final importa es que el público te respalde. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.